Estructura interna de carrocería Monocasco portante aligerado Suspensión por dos brazos paralelos en las cuatro ruedas Muelles y amortiguadores Barras estabilizadoras antibalanceo Dirección de cremallera Motor transversal central Con 12 cilindros en V a 60 grados Conexión entre motor y caja de cambios Pasando por el embrague Caja de cambios con diferencial Publicación conjunta del motor y la caja de cambios Cuatro carburadores de triple cuerpo Frenos de disco en las cuatro ruedas Lubricación conjunta del motor Caja de cambios y diferencial Engranajes de conexión entre motor y caja de cambios Disco de embrague Plazo de presión Puesta en marcha del motor Desembrague Insección de la primera Inicio de la marcha El radiador es delantero con electroventilador Y con sus respectivos manguitos de refrigeración Caliente Y frío Paso al aire de refrigeración Con salida por el capó Esta es la distribución del motor Doble árbol de levas en cabeza OHC Accionamiento por cadena Cámara de combustión hemisférica Estructura de carrocería Estructura de carrocería Donde apoyan las suspensiones Brazos inferiores de suspensión Amortiguadores Muelles Brazos superiores Manguetas Y portamanguetas Barra estabilizadoras Funcionamiento de la suspensión Se aprecia Se aprecia El motor Transversal Central El embrague Caja de cambios Diferencial Y palier de transmisión La lubricación De la caja de cambios Diferencial Y motor Es conjunta Estructura interna de la carrocería Estructura interna de la carrocería Suspensión Suspensión Dirección Frenos Frenos Refrigeración del motor Caja de cambios Caja de cambios De 5 velocidades Y marcha atrás Se ve la inserción De todas las marchas Las 5 hacia adelante Sincronizadas La marcha atrás No está sincronizada Con la evolución Del modelo La lubricación Del motor Y caja de cambios Son independientes MEN La De todas las marchas Gracias.